Chicos, el día de hoy vamos a reaccionar el evento de final de temporada de Fortnite Battle Royale Y vamos a ver, entre la aparición de Snoop Dogg, Eminem, Marshmallow, el easter egg de Mad Cat El nuevo mapa de Fortnite y por último, los nuevos trailers de la nueva temporada Así que sin más, empezamos Tres, dos, uno Vale, que empieza Joder hermanos, lo que ha tardado Espérate Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira el cielo ¿Qué está pasando? ¿Atrás? ¿Atrás? ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¿Qué es eso? Hostia Loco, pero se está levantando esto Va a empezar un concierto ¿Qué es eso lo que está apareciendo ahí? Es un faro, ¿no? ¿Un faro? Esa luz de ahí No sé qué coño es No me lo puedo creer, chicos La luna Vale, ya se está viendo la luna Eh, ok Ok Vale, ¿está escuchando algo? Ojo A ver Escuchen eso De Stuck Dog Vale, 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 vale Amigo mío ¿Qué es lo de Stuck Dog? Espero Espero que no me meta Copy Hostia No me deja Vamos, vamos, vamos ¡Qué pieza! ¡Dios! ¡Qué loco lo de Stuck Dog Mira, mira, mira Ya ¡Qué loco! Y mira la montaña rusa Que es que nos podemos subir ahí ¿O qué? Dios, 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 Dios Espero que no me vayan a meter Copy Solo espero eso Que no me metan Copy ¡Amigo mío! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, muchacho? Nada, si me estoy enrugada Ahora que se está teletransportando como Q Qué bien, ¿no? Amigo mío Vaya fumada la que se acaban de pegar esta gente aquí Hombre, no, no, mejor dicho A ver, ¿qué más? A ver, aquí como que falta algo, ¿no? ¡Ay, que puedo levantarme! ¡Amigo mío! Espérate, que me estoy yendo para otra dimensión Espérate, loco ¡Pero no me traes! ¡Loco! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué es esta locura, loco? Vaya fumada la que se acaban de pegar esta gente de aquí ¡Qué guapo, eh! Hostia, sin lugar a dudas Este ha sido Por no decirte el mejor evento del año, creo Y eso es que acaban de empezar Espero que no vaya a terminar rápido, ¿sí? Mira, esto me recuerda mucho a lo de Travis Scott Para la gente que Estuve en el evento de Travis Scott Es que O sea, se me deja mucho ¡Enfocar! ¿Qué? ¿Cómo que puedo enfocar? Loco, vaya fumada, literalmente, ¿eh? Vaya petardo lo de Snoop Dogg Y esto, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Y ahora, ¿para dónde nos vamos? ¡Uy! ¡Eminem! ¿Qué pasa, Eminem? ¡Hombre, pero a mí mírame bien, ¿no? ¡No pierdo, no me pongas esa cara! A ver Venga, con la saltadera ¿No funciona la saltadera? No me lo puedo creer ¡Ah, sí! Vale, ahora sí funciona, ahora sí funciona Espérate Pero, aquí está el otro Eminem Aquí va a aparecer el otro Eminem, ¿no? A ver ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No es Rubius! ¡No es el Mad Cat! ¡Qué! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Escucha que sí! ¡No puede ser! ¡Qué! ¡No estoy loco! ¡Ya lo acabo de ver! ¿Dónde está el Mad Cat? ¿Qué? No puede ser ¡Venga, que empezamos ya, ¿no? ¡No! ¡Loco, qué loquera! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡El robot de este! ¡No jodas! ¿Se van a estar cegando estos o qué? O sea, está combinando todos los eventos De las temporadas En las que ha estado pasando De todo Fortnite ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué locura de esto! ¡Ah, que es el otro Eminem! ¡Que siempre fue Eminem! ¡Ah, qué bien! ¡Qué locura esto! ¡Qué maldita locura es esto! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, que no puede el mijo! ¡Hostia! ¡Parece Mortal Kombat ya! ¡Loco, qué locura de evento! ¡Hostia! ¡Pero es que eso está pasando en directo! ¡Loco! Bueno, pero... ¿Y ahora dónde nos vamos? ¡Ah! A ver, a ver, a ver... ¿Y dónde estamos nosotros aquí? ¡Amigo mío! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Oh, sí! ¡No, chicos, no! ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Que no puedo seguir, no? ¡No, no, no! ¿Que no me dejas seguir? ¡Ah! ¿Y de pronto ahora hay que seguirla o qué? ¿Sí, no? ¿Habrá que seguirla o qué? Sí, yo creo que sí Vale, que sí, que sí, que sí, que sí Porque está teletransportando Vale, vamos Vale, que eso se tiene que estar cargando Para que pase algo, ¿no? Mira, es que está cargando todo Aquí va a pasar algo Aquí va a explotar algo, seguro Venga, que ahí está el estribillo ¡Que me subo! ¡Que me subo! ¡Llévame! ¿O no? Ahora No, que yo solo me puedo quedar aquí No, puede ser, en serio ¡Qué mal! Venga, chicos Con el copy espero que no vaya a pasar nada ¿Vale? Vale No sé No sé, pero se me está haciendo un poquito largo Esta parte Estoy sincero Qué locura, ¿no? ¿Qué pasa, Snook? Vale, ahora podemos volar Y vale Está bien la ambientación y tal Pero no sé Se me hace un poco pesado esta parte No sé Ustedes, chicos Ahora Yo veo lo bueno, ¿no? Vale Ojo Escucha Ahí estoy yo Ahí estoy yo Dios Qué loco Qué loco Esta parte Está muy buena también No sé A mí lo que me pareció mejor De esto Creo que ha sido lo de Eminem Sin lugar a dudas Y por un momento Que salió lo del Mad Cat Lo de Rubius Hombre, que tiene todo el sentido Porque en esta temporada Fue donde salió, pues Su skin Hostia Está absorbiendo, ¿qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Es un nuevo bioma, ¿no? ¿Es un nuevo mapa? Que no me deja mirar el mapa Que no me deja mirar el mapa Chicos No me deja mirar el mapa Espera, ¿qué? Que esto no estaba en Fortnite antes A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, muy bonito y todo, crack Pero Joder, déjame mirar esto, ¿no? Esta ha sido La canción más famosa De Juz Juzzi World Creo que se pronuncia, ¿no? Dios Que loco Escucha El mejor evento del año Y el último, creo, ¿no? Epa Se quedó trabado Me está Me está dejando ciego este Este me dejó un poquito ciego, la verdad Oh, hola Que sí, que sí No sé, está muy bien, ¿eh? Pero se está trabando mucho también ¿Ahora? ¿Y ya? Ya terminó, ¿no? Ya terminó el evento Ah, mira Y se está iluminando eso ¿Y ahora? ¡Soy una malalpeosita! Dios ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos, muchachos? ¿Para dónde vamos? Agárrese las manos Hope Y yo, Nessie Adiós El bus Adiós Y yo también A ver ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡El nuevo mapa! ¿Qué? ¡El nuevo mapa! ¿Y ya está? Nueve Ocho A ver ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Triple nueve! A ver ¡Qué loco! ¿Qué? Pero mira Pero mira Pero mira Pero mira lo que está haciendo La mejor colabo ¡Marsmallow! ¿Pero qué está haciendo ahí ¡Marsmallow! ¡Marsmallow! ¿Y si what? A ver ¿Quién más falta? ¿Snoop o qué? ¿Qué? A ver Aquí ya no está haciendo spoiler De lo que se viene ¡Hostia! Joder chicos Que estoy callado Porque estoy prestando atención Absolutamente de todo De todo lo que está pasando Madcat ¡Rubiu! ¡Rubiu! Yo te digo una cosa Espero que no me vayan A tirar el video Por copy Mira ¡Marsmallow! ¡Tacolabo! ¡Ah! ¡Miravos! ¡Midas Mianculus! Yonesi Y Marshmallow Vale Perfecto Y ya está ¿Y ya? ¡Se ha terminado! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sigue soñando Te pone aquí Sigue soñando Ver video Capítulo 6 Battle Royale El 1 de diciembre Porca tu propio destino Adentrarte del reino De los cazos de demonios A ver Ver A ver Ver video En realidad 783 Ese pedruzco Vale El nuevo mapa Ok Que fue lo que vimos Que ya está todo neveado Amigo mío Ok Ciudad Mega ¿Es eso o qué? ¿Querré ser Ciudad Mega Por casualidad chicos ¿O qué? No puede ser Pobre pececito Vale Una persecución Ok Bueno Ni tan mal Perfecto Vale Tenemos ese árbol Que está vivo Perfecto ¿Qué pasa Bananín? Yones y Bananín Ay cabrón Que vamos a tener así Como la de Tortuga El dinosaurio ese El que había En anteriores temporadas Balto Samurai Crack Se seguramente Va a ser un jefe O algo Que loco